bienvenido a mi canal me llamo ronny rodrick soy de alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto ahorita hoy en este canal voy a hablar sobre dogecoin y sobre todo lo que tú puedes pagar ahorita con todo que te va a sorprender voy a hablar también sobre un millonario de dogecoin que renunció a su buen pagado trabajo voy a hablar sobre una nueva exchange que está ahorita listando a dogecoin dando soporte a dogecoin estoy hablando sobre el competidor el rival de dogecoin shiva y estoy hablando sobre ethereum entonces si todo eso te parece interesante quédate hasta el final y si tú quieres realmente realmente beneficiarte de todo eso que tú escuchas en este canal y tomar acción aquí abajo encuentras tú un enlace con bonos hasta mil 610 dólares en bonos re encuentras tú 50 dólares todos los días todos los días tenemos un sorteo donde puedes ganarte 50 dólares lo único que tienes que hacer es registrarte en vaivet y aquí abajo llenar tus datos en este formulario y también tenemos grupos de trading tenemos señales de trading tenemos cursos gratuitos todo eso encuentras aquí abajo pero no vamos a hablar más vamos a entrar al detalle ahorita bitcoin bitcoin actualmente negociaron 56 mil 847 dólares otra vez fuimos rechazados en estos 59 59 500 mil dólares si quieres tú un análisis exacto hoy más tarde voy a conectarme para un en vivo por lo pronto fuimos rechazados regresamos pero como la resistencia en 56 800 57 está aguantando ligera ligera ligero retroceso ligera baja bajada de 1.27 por ciento si tú estás ya hace tiempo en el mundo de egipto no sabes que eso no significa nada y la dominancia 44 ya rascando 43 entonces el interés en alcohol aumenta y el alcohol más importante más interesante más caro creo en este momento ese terreno 4122 un aumento de 5.74 por ciento yo me pregunto hasta dónde podemos llevar eso tengo aquí en este vídeo al final una respuesta a eso entonces quédate hasta el final mira binance coin actualmente también consolidando vi chen en rojos polka dot todo file coin xrp ada doge coin doge coin si ahorita en 47 centavos imagínate 47 centavos teta link red bitcoin uniswap todo está bajando está descansando porque si en los últimos días si tuvimos un aumento de precio bastante interesante light con light con sigue subiendo tú sabes que una de las monedas que yo he si informado y analizado para comprar este mes era light con y si tú no has visto el vídeo a lo mejor no estás suscrito a mi canal suscríbete porque aquí todos los días tú recibes la información importante relevante necesaria para tener éxito en este mundo de las criptomonedas suscríbete activa la campana ahora mismo para no perderte ninguno de mis vídeos y también entra a mi canal en telegram es el canal telegram más grande que existe tiene 30 mil 30 mil suscriptores por algo será este canal es totalmente gratis entonces suscríbete no te pierdes esta oportunidad ahora creo que estamos de acuerdo que hoy si todo está más consolidando más rojo pero bueno inclusive mira los los bitcoins los otros bitcoins bitcoin satoshi visión y bitcoin cash si otra vez tenemos el efecto donde la gente dice no mira este bitcoin está bajando compramos el otro vídeo gente que pues apenas llegan en este mercado o traders que simplemente ven que esta esta bajada del bitcoin no afecta a los otros bitcoins y meten su dinero y como una perdón seguridad contra la disminución de valor de bitcoin bueno entonces ahora entramos aquí spacex ya había hablado ayer sobre eso hoy está en cnbc spacex va a recibir dogecoin para su viaje hasta la luna imagínate doge one mission la misión doge one así se llama y van a recibir dogecoin como pago para esta misión entonces no acuérdate que siempre dije dogecoin es un meme es un chiste es una broma sí pero si alguien toma este proyecto y hace algo bueno de eso puede resultar muy interesante y al parecer y lo más lo está haciendo ahora dogecoin un manager de goldman sachs imagínate goldman sachs totalmente en contra de equipo y así no que todos van a perder su dinero y no invierten y no es un eso no es un activo para nada y ahorita dicen a sus clientes tal vez un por ciento de su portafolio podrían incluir o invertir en que tonías y ahorita se les fue un gran manager una persona un gerente que maneja un fondo de inversión porque porque se hizo rico asunto hucho en imagínate doge con ya ha subido 18 mil por ciento y una persona y créeme que esas personas ganan millones de dólares al año millones de dólares al año como sueldos que manejan esos fondos de inversión y él se va y dice voy a lo que hacer empleado hago mis propios mi propio fondo de inversión entonces si tú hubieras leído mi artículo hace un año sobre dogecoin cuánto cuesta un dogecoin 0.2 centavos por un centavo 5 dogecoin a lo mejor podrías tú renunciar a tu trabajo ahorita también pero ahorita tengo tengo otra solución mira los hermanos vinkelbos los gemelos que realmente tuvieron la idea de facebook que robó mark zuckerberg que tienen una exchange una empresa cripto que se llama jimmy nye ellos están imagínate están lanzando un dogecoin saving program es un programa de ahorros basado en dogecoin va a ser cada día más loco más loco pero bueno todos válidos aquí en el mundo de criptomonedas un meme coin puede convertirse en el nuevo culto y en algo sobre que todo el mundo habla y si porque no si podemos ganar dinero de nosotros tú sabes que aquí el objetivo es que de que nosotros nos beneficiamos pero ojo ojo dogecoin viene shiba viene shiba y hoy van a alistar shiba en binance entonces tú puedes comprar shiba ya en q coin en hotbit creo que también está en mente en mantenimiento porque lo acaban de hackear espero que no me robaron mi dinero ahí mis cripto monedas pero ojo ojo shiba puede volver a repetir lo que está haciendo dogecoin voy a hacer hoy un review un análisis con sobre shiba entonces espéralo no sé si mi equipo de marketing hoy lo puede editar y lanzar pero hoy vamos a tener noticias sobre shiba entonces shiba porque no aquí dice binance el cc dice ok lo vamos a alistar está el interés pero es mucho mucho riesgo entonces yo hoy en la mañana compré shiba ya desde hace días me están pidiendo shiba yo lo ignoré lastimosamente pero ya 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 ahorita 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 vamos a entrar a full en los meme coins la gente lo está pidiendo el público está exclamando esto y lo vamos a hacer y ahora ethereum hasta donde puede llegar ethereum tú sabes que yo ya seré mis operaciones de ethereum en tres mil dólares estamos ya por encima de cuatro millones y en el camino siempre habría unas pequeñas yo siempre pensaba que vamos a tener ya una corrección no la hemos tenido estamos a cuatro mil cien y ahora aquí en eso es news btc está diciendo bueno mira cuánto en bitcoin llegó a niveles de un nivel de 3.272 de fibonacci empezó a tambalear empezó a tener problemas y a es posible que ahora sí tenemos este problema estás viendo que aplican aquí fibonacci del swing high al swing low punto más alto hasta el punto más abajo de la corrección y aquí el nivel a que hemos llegado ahorita es el exactamente el mismo nivel donde bitcoin ha empezado a patinar entonces quién sabe si no hemos llegado al tope tú sabes que ethereum no le interesa lo que opina ronny o lo que opina la gente hace lo que quiera pero si después de siete semanas de siete meses perdón seguidos en números verdes en algún momento tiene que descansar tiene que descansar de terreno y pues yo por lo pronto estoy cauteloso yo tengo mis eternos todavía y no los voy a vender simplemente yo seré las operaciones que tenía apalancados para multiplicar aún más rápido mi experiencia y si tú quieres también hacer estos trades apalancados tal vez con un apalancamiento muy pequeño yo he visto ahorita una persona que en diciembre que puso no sé no me acuerdo pero era una gran cantidad de dinero en ethereum y puso un apalancamiento de 1.5 tiene que decir que ethereum tendría que perder 75 por ciento de su valor para que lo liquida y entró no me acuerdo a 600 dólares o por ahí entonces eso sí fue una buena ganancia y si tú quieres hacer todo eso el trading el apalancamiento o sin apalancamiento del spot todo eso en cuentas aquí abajo encuentras enlaces de vaivet de binance vaivet tú recibes mil 610 dólares de bono con un depósito inicial en binance creo que tiene un programa hasta 700 averígualo aquí abajo está todo está mi grupo en telegram más de 30 mil personas todo el día tú recibes información valiosa y también obviamente suscríbete suscribir al canal y activa la campana si no tienes la campana activa la porque ya estoy viendo que youtube está ya no avisando a la gente cuando yo publico un vídeo y otros cripto youtubers y si me quieres ayudar mucho yo estuviera muy muy agradecido contigo si tú puedes ahora mismo simplemente ir abajo del vídeo dar clic en compartir y compartir este vídeo con un amigo mira estamos ganando tanto dinero estamos tan profitables y sería una lástima que un amigo tuyo un familia tuyo no tiene esta información entonces compártelo por lo menos por día con un amigo con con un familiar le haces un bien y también me ayudas a mí muchas gracias hoy voy a tratar de hacer otro vídeo segundo vídeo sobre si va explicando cuál es si va la moneda y voy a probar voy a tratar de conectarme aún en vivo hacer un análisis en vivo sobre que tu monedas si tú quieres que yo voy a realizar una criptomonedas en especial como un comentario y nos vemos más tarde cuídate hasta luego chao